La vida, como esta moneda, tiene dos caras. Una es la que vives tú y la otra te la voy a contar. Quiero hablarte de las historias reales de los pacientes de cáncer más vulnerables que deben vivir sin apenas recursos económicos. Mira, la primera historia. La de quien cierra los ojos esperando que al abrir su nevera no se la encuentre vacía. Pero no. O esta. En la que sin fuerzas debe ver como su cuenta está en números rojos. Y lo único en lo que piensa es en que no se le noten rojos los ojos para poder disimular delante a sus hijos. El cáncer también provoca esto. Que no es solo tener que cerrar para siempre su negocio, sino cerrar muchos sueños que se quedan al otro lado de esa verja. En esta cara a la moneda también hay quien no sabe cómo hacer frente a las facturas. Y es en ese momento cuando comprenden que el cáncer pasa mucho más factura a la que conocemos. Y sabes, tú puedes ayudarles. En tu mano está cambiar la otra cara de la moneda. Ayúdanos a evitar que el cáncer no empeore la situación económica de los pacientes más vulnerables. Gracias. Gracias. Gracias.